A través del tiempo, los campos de batalla han cambiado, pero el precio siempre ha sido el mismo, el alma humana. Inhala, la línea franca hacia ti, la luz rica incomoda, mi paz inundando este sistema, me encuentre a tus amigos y dile que dominen esta selva. En concreto, rap expreso, controles celos, en el mes que educando, mentes a modo de sonido exceso. En la noche se aproxima, siempre el veneno de estas serpientes, pero es que de lo que no te mata, simplemente te hace más fuego. Seguimos controlando, mentes con todo el descaro, menta mafia, los mismos perros que siguen a darme en el barro. Ay, y el cuello suena, welcome to the masacre verbal epidemia, vivos de la sombra, nadie esperaba eso, pues me, zamast es me, música mal enfermo. Ay, y el cuello suena, welcome to the masacre verbal epidemia, vivos de la sombra, nadie esperaba eso, pues me, zamast es me, música mal enfermo. Dios mío Dios no está aquí Le daréis pensado Que soy un rap perfecto Producto de este experimento Compongo canciones Contando frases con desprecio Soy necio, lo acepto El rap fluye por mi sangre Con castembre pequeño Tengo mi estilo tan grande Provoco desnudios Cuando me tienen enfrente En ocasiones Mis besos juegan con sus mentes Con tantas ideas A veces explota mi cabeza Si las tuyas se agotan No hay suerte para la próxima Sin control Esto tu oído no lo soporta El microlama que dispara Las frases de mi boca Y en la nueva jugada Para acabar con los reproches Un fe de rima Para que te empaches De las dos H Sin panches Tu recorrido sería más fácil A tu rima aquí No le pongo un letrero de frágil Piensa las cosas Antes de hacer alguna estupidez Porque es un fallo en el rap Y la que se paga con creencia Primer error Que tu rap quede inconcluso Tu mierda en la basura Porque yo no le encuentro uso Estoy conforme De lo que he venido haciendo Firmemente plantado Y tu ya estás desapareciendo Ay, y el cuello suena Welcome to the Massacre Verbal Epidemia Vimos de la sombra Nadie esperaba esto Espec, amantes, men Música para enfermos Ay, y el cuello suena Welcome to the Massacre Verbal Epidemia Vimos de la sombra Nadie esperaba esto Espec, amantes, men Música para enfermos Música para enfermos Música para enfermos